Vamos a ver en este sencillo tutorial tres herramientas concretas con las que podemos trabajar en nuestro trabajo fin de grado y que están completamente integradas en el procesador de texto en línea que nos ofrece Office 365. La primera de ellas es Turnitin. Turnitin es el programa antiplagio que ahora mismo tenemos disponible Turnitin DraftCoach que pueden utilizar los alumnos y alumnas de la Universidad de Sevilla y que permite generar en línea el informe de similitud y también podemos comprobar las citas en el texto y todo ello lo hacemos en línea, sin depósito. Podemos también generar los informes y pues como ya he dicho sobre la marcha y en línea pues corregir los errores. Otra de las herramientas como sabéis es Mendeley Reference Manager. El gestor de referencia es fundamental hoy en día usar un gestor para formatear los documentos insertando las citas en el texto y generando la bibliografía. Tenemos también aquí incluido e instalado el plugin de cita, el nuevo Mendeley Site de manera que podemos directamente formatear este documento insertando las citas en el texto. Para finalizar, hay otra herramienta muy importante, muy interesante, que la tenemos aquí en la pestaña Inicio dentro del procesador de texto. Es una herramienta que nos permite revisar y corregir nuestra redacción en inglés. Se llama Rightful y además de tener las distintas opciones de comprobación o chequeo, como chequear el documento completo o chequear solamente un párrafo, como en este caso. Tiene además una serie de widgets o mini aplicaciones muy interesantes. Como veis aquí directamente también, pues trabajamos con esta ventana y vamos corrigiendo, siempre revisando bien lo que nos propone el programa. Tenemos aquí los widgets que son muy interesantes. Tenemos para buscar determinadas expresiones, para buscar palabras. Tenemos también un generador de título automático y un parafraseador. Es interesante ver cómo aquí en esta parte podemos ver los dos complementos abiertos. Podemos ver Mendeley Site y podemos ver Rightful y podemos pasarnos de uno a otro según las necesidades. Utilizar estas herramientas siempre os ayudará y os aligerará el trabajo que supone la elaboración de un trabajo fin de reado. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.